¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ahorita estoy llegando a la purificadora, entre comillas, la purificadora de agua. En la que en realidad están metiéndole drogas para que la gente se ponga toda loca. Y empiece a alucinar y empiece a quererme asesinar justo como están a punto de hacerlo ahorita mismo. Ya me vieron desde lejos. No sé ni cómo le hicieron, pero me vieron desde lejos. ¡Chi, guau! Yo que quería entrar con sigilo y ya valió. Ya valió esto. Yo quería entrar con sigilo, pero se me hace que siempre no se va a poder. Se me hace que siempre no se va a poder. Bueno, uno peló ahí. El otro va a pelar justo aquí. Uno menos. Viene uno más, ¿eh? Viene uno más, pero a ese no le alcancé a meter el plomazo como quería. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo que... Ahí hay uno atrás del árbol. Sí lo vi, ¿cómo no? Pero como siempre yo les recuerdo que si les gusta la serie de Far Cry 5 y quieren que la sigamos subiendo es importantísimo, pero importantísimo que dejen su like en la parte de abajo para que la serie continúe y podamos subirla hasta que llegue a su final. Ya no queda mucho, ¿eh? Ya no queda mucho para que termine la serie. Ya nada más nos queda reventarnos a Fate. Nos queda de reventarnos a Jon y a Jose. O sea, ustedes podrían decir pero eso es mucho, Epsilon. No es cierto. Ya es poquito. Ah, pero ese infeliz se me está escapando y no le doy. Se me está escapando y no le puedo meter ni uno. Va, este ya peló. Joder, ¿quién es? Alguien me está dando desde lejos y con una ametralladora, que es lo peor de todo. Lo peor de todo es que me está atinando con una ametralladora y... ¿Cómo es posible? Yo tengo rifle de francotirador. Ya lo vi, ¿eh? Ya vi aquí uno que se crea muy inteligente. Ah, míralo. Ahí está. Ahí estaba. Estaba desde el mortero ese. Desde la torreta de la camioneta me estaba disparando. Ahora lo comprendo por qué me bajaba tanta vida. Ese se ve complicado, ¿eh? Ese se ve complicado. Tiene lanzallamas. ¿Alguien agarró otra vez la torreta o qué está pasando? Bueno, ese ya va a pelar. Uno más. No, se muere de tres. Explotó como palomita de maíz. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Había uno más por aquí. Asomadito, ¿no? Había uno más por aquí, asomadito. ¿Quién me ve? Según esto, alguien me vio, pero yo no lo veo a él. ¿Cómo es posible? Si mis binoculares para eso son. Mis binoculares para eso son, precisamente. ¡Adiós! Disuelta la torreta, mono. No seas tramposo. Ahora resulta, ¿no? Que usar la torreta es trampa. ¿Tú qué? ¿Estás vivo o estás muerto? Estás bien muerto. Estás más muerto que ni qué. Entonces, ¿quién es el gritón? Si ese men de ahí está muerto, entonces, ¿quién se supone? Escucho los gritos por la izquierda y escucho otros por la derecha. No estoy seguro del todo. Hay alguien aquí. Hay alguien. Míralo. Está bien loco. Son dos. No. No. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Aquí. Justamente. ¡Uf! Estaban abajo de la piedra. Estaban abajo de la piedra y yo ni en cuenta. Por poco y me la aplican. Por poquito y me la aplicaban estos infelices, ¿eh? Por poco no me alcanzo a escapar de esa. Bueno, debí haberme bajado con la escopeta. Si hubiera tenido la escopeta equipada en ese momento, otra cosa hubiera sido. Pero miren, la parte buena es que sí me alcancé a reventar a este. Yo no creí que lo fuera a alcanzar a reventar, pero sin querer supongo que en el... En la... ¿Cómo se le llama esto? En el ímpetu del momento alcancé a meterle el plomazo de gracia. Pero uno sí sobrevivió y también me lo pelé. Creo que ya no hay nadie, ¿eh? Creo que ahora sí ya no hay nadie, pero hay drogas. O sea, no hay drogas. Encuentro un modo de entrar al... Entrar en las salas de bombeo. Parece ser como que tenemos más de una manera de entrar. Si me meto aquí... No, no me digas que me tengo que... ¿Me tengo que meter al agua? ¡Oh, sí! Me tengo que meter... ¡Híjole! Esto va a estar complicado porque... No, miren, en este punto ya no hay drogas. ¡Ah, ok! Mientras no me sumerja no pasa nada, creo. No, sí. Sí es eso. Mientras no me sumerja en el agua... Todo está bien. Puedo nadar por afuerita y... Y parece que así no empiezo con alucinaciones. ¡Parece ser! Ya veremos qué nos encontramos más adelante. No le sorprenda que de pronto veamos a Fate por ahí. Volando, cual diosa. No lo sé. Ya no sería la primera vez que la vemos toda. Pero no puedes detener el gozo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Muérate! ¿Qué les dije? No les dije que iba a aparecer. ¡Qué los dije! ¡Destruye! ¿Cómo lo destruyo? Destruye las bombas que hay en cada edificio. El modo de entrar. Bla, 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 bla. ¿Cómo las destruyo? Pues a balazos como que no se puede, ¿eh? A balazos como que... No, ya vi. Hay tanques de gas junto de cada... Miren qué forma tan chida, ¿eh? Vean nada más esto. ¡Oh! ¡Las tres de uno solo! ¡Las tres de un solo plomazo! Las tres de un solo plomazo valieron. Y ahora las puertas están abiertas y podemos salir. Destruye las bombas que hay en cada edificio. Uno de dos. Encuentra el modo de entrar. Híjole, van a llegar más. ¿Qué digo van a entrar? ¿Qué digo van a llegar más? Llegaron más. Justo acaban de llegar otra tonelada de... Indecentes. Que van a tratar de asesinarme, pero yo me voy a alejar. Vamos a posicionarnos un poquito como por este lado. Yo creo que más o menos por aquí, ¿no? Más o menos como por aquí. Míralo. Uno menos. ¿Otro menos? ¿Quién más? Ahí veo otro, ¿eh? Otro menos. ¿Quién más? Creo que solo eran esos tres. Espero que hayan sido solamente... No. Hay uno más. Hay uno más. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Yo no lo veo, ¿eh? No sé quién será, pero yo no lo veo. Al que se supone que me está viendo. ¿Será que tiene visión de rayos X o algo por el estilo o qué? ¿Y me está viendo uno por arriba? Pero tú, ¿qué brother? ¿Cómo es posible que me hayas visto desde allá? ¿Hay otro? ¿De veras? No puedo creerlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo escopeta, monos, ¿eh? Traigo escopeta. ¿Quién se va a meter? ¿Quién más va a llegar? ¿Ya? ¿Fue todo? Mita. Para lo que me servía. Primero andan de listos, ¿verdad? Primero se quieren sentir sabrosos metiéndose conmigo y a la mera hora... ¡Adiós! Nada, voy a sacar la escopeta ya. Me siento animoso como para llegar a puro escopetazo. Y reventármelos así. Uno tras otro. Mira nada más qué bonito es tener escopeta. Mira nada más qué bonito es tener la escopeta más poderosa del juego. Creo que esta es. La verdad ni siquiera estoy seguro de si es la más poderosa, pero... Cumple su función. ¿Cuál es su función? Reventarle los sesos a... A estos tipos. Esa es su única y suficiente función. ¿Murió? Hay otro, ¿eh? Hay otro. Justo ahí. Justo ahí. Quería agarrar la torreta, pero no se lo permití. Y aquí hay otro. ¿Un pelón? No. ¡Un greñudo! ¡Ups! ¡Ups, brother! Perdóname, te dejé sin... ¡Ey! Mi escopeta, dije. Perdóname, brother. Te dejé sin hijos. Pero fue sin querer. Te lo jurito. Te lo jurito. Ahora, ¿para dónde entramos? Este es el siguiente edificio. Y la siguiente forma de entrar sería por este lado. O sea, entramos aquí. Este... A ver, a ver, a ver. Está obstruido el sitio. El sitio está obstruido. Tenemos que escalar. Tenemos que escalar. Y tenemos que reventar esto. Espérate. Súbete. Súbete. Desde aquí. ¡Vamos! Y ya con eso lo hacemos. Con eso ya lo hacemos. Me puedo bajar. ¡Quítense! Pedazos de porquería. Lo malo es que aquí sí me puedo ahogar, ¿eh? Aquí sí me puedo ahogar porque está demasiado saturado el... El ducto. De hecho, ya me estoy ahogando. ¡Rápido, mono! ¡Rápido, rápido! ¡Nábales, rápido! No, dime que sí llego. Dime que sí llego. Llegué, 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 llegué. Llegué. ¡Apenas, apenas, apenas, apenas! ¡Apenas! ¡Uy! Alcancé a respirar por una rendija. ¡Alcancé a respirar por una rendija! Alcancé a respirar por una méndiga rendija. Estuvo cerca, estuvo cerca. La vi muy cerca por un momento. La vi muy cerca por un instante. A ver, vamos a darle a eso. Y... ¡Listo! Dos de dos. Misión cumplida. Ya me la marcaron como misión cumplida, pero dudo mucho que estén felices. Ahorita van a llegar a quererme saquear. Digo, a quererme matar. Es que estoy leyendo a saquear, por eso dije eso. Todavía falta un poquito más para provocar a Faith, ¿eh? Pero tarde o temprano me la voy a encontrar. Ya verán. Tenemos que hacer matanzas. Si queremos traer a Faith hasta acá, hasta mi posición, voy a tener que hacer un desastre tras otro. Un... ¡Híjole! Avioneta. Tan gordas que me caen las... Tan gordas que me caen las méndigas. Avionetas. Y creo que ya no tengo balas de rifle. ¿Dónde está? De hecho, no me está persiguiendo a mí, ¿eh? Se está peleando con alguien más. Perfecto. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Voy a aprovechar que está distraída la avioneta. Y nos largamos para seguir haciendo desastres. Aunque... Aunque si yo lograse destruir esa avioneta, me convendría para... Para ganar más puntos de reputación. ¡Akara! ¿Y tú qué? ¿Tú qué, mono? Ok. Se murió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con todo el desastre que ya hemos hecho, acaba de aparecer una misión principal. Y yo creo que ya, con lo que llevamos avanzado de las matanzas y destrucción de campamentos. Y esta misión principal lo logramos, ¿eh? Hacemos que salga. Tengo que pedirte una cosa. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Finny? Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Finny está con la secta. Los ayudó a crear... El Gozo. Parece ser que está en el Invernadero Jessop. Antes era un lugar precioso. Hace... Mucho. Ahora sirve para que Finny cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que... Si por un casual fueses allí y quemases las flores... Apuesto a que Finny volvería a toda leche aterrorizado. Mmm, quemar florecitas. Ya me preguntaba yo por qué no me habían dado una misión así, ¿eh? Ya me había preguntado yo el por qué... Si las flores son las malas... ¿Por qué no me habían dado una misión en la que simplemente fuéramos a quemar todos los campos de flores sabidos y por haber? Esta es la primera que nos dan así que yo recuerde. A lo mejor sí, ya me dieron una y yo... Y yo ni en cuenta. Pero la cosa es que... Si hacemos eso posiblemente, Fade... Aparezca de una vez por todas. Tal vez si para hacer esta misión lo más apropiado sería... Venir con lanzallamas. Si se trata de quemar flores, pues... Lógicamente sería lo más indicado, ¿no? Pero pues uno nunca sabe. ¡Oh, no, no, no! ¡Sálcalo! ¡Oh, y estoy a punto de pelar! ¡Estuve a punto de pelar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede! ¡Llegamos! ¡Ahí! ¡No, no, no, no! Ok, sí, sí, sí alcanzo a subir. Por un momento pensé que no iba a poder subir ahí en el lugar en el que estaba, pero sí se puede. No traigo lanzallamas ni nada que sea de mucha utilidad para quemar flores. Bueno, de hecho sí traigo bombas Molotov. Con las bombas Molotov posiblemente podríamos quemar flores. Aunque si son demasiadas... No sé qué tan útil me sería o hasta qué punto serían suficientes mis bombas Molotov. Aquí está Invernadero de Yesop. Es un campamento. Es un campamento. Resulta ser que nuestra misión principal a la mera hora es otro campamento que tenemos que... Que tenemos que conquistar. A ver, vamos a explorar. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué te...? El puesto de la secta. Liberar el puesto de la secta. Soy Virgil. Cuando llegues al Invernadero, despéjalo. La clave está en quemar todos los cultivos de gozo. Así harás salir del bosque a Fini. Buena suerte. Gracias. Gracias por desearme suerte, pero no gracias por no venirme a ayudar. Gente, ¿se dan cuenta que quieren que yo haga todo? Pero no me ayudan. En ningún momento dicen, yo voy, te ayudo. No, jamás. Eso jamás lo van a hacer. Solamente quieren cosas gratis. Es todo lo que ellos quieren. Bueno, pelo. Por poco y me veía, ¿eh? Ese de ahí por poco y me veía. Y este también por poco y me veía. Y este de aquí que va a asomar la jeta y lo reviento. ¡Adiós! Nunca asomes la jeta, mono. Regla número uno de cuando te ataca un francotirador. Jamás asomes la jeta porque te pasa eso. Te pasa eso, precisamente. ¿Quién más? Hay bastantes, ¿eh? En este campamento déjenme decirles que hay muchos... Pero muchos fulanos y uno de ellos es francotirador. Para terminarla. Para mi desgracia... Bueno, ya murió. Vengan, vengan, vengan. ¡Mono! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Uno! 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 ¡Había un tambo ahí! ¡Reventó! Bien, bien, bien. Justo en el lugar correcto. Y ya no sé si lo reventé yo o lo reventó él por accidente. Pero... Pero me combino, me combino. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A nadie? ¿A nadie? ¡Pelo! Pero le debería sacar los... Los cartuchos de escopeta incendiarios. Me van a reventar, me van a reventar si no me... Largo de aquí. Aquí. Aquí justo. Escondidito. Vamos a sacar los incendiarios y con esto va a salir... Todo mucho mejor. Tengo poquitos, pero... Creo que nunca los he utilizado. ¿Por qué no empezar a utilizarlos ahorita? Aunque están a larga distancia... Aunque están a larga... Mira, ese... Con escopeta no lo puedo matar. A este igual y sí, pero... No quiero. A ese igual y sí, pero no me dan ganas. Y el de... El del camioncito es al que me voy a reventar. ¡Ándele! ¡No que no! ¡No que no quería! ¡No que no quería, mono! ¡Eh! Invernadero. Yeso. Liberado. Ah, ya entiendo. Entonces sí, primero era liberar el lugar. Y ahora sí podemos venir a quemar esto. ¿Funcionan las balas incendiarias? Creo que sí, ¿eh? ¡Sí funciona! ¡Bien, bien, bien! Quería gastar yo mis molotov, pero parece que... Que no hay necesidad de eso. Aunque creo que me conviene más gastarme las molotov, porque... Las molotov... Espérate. Esto tiene aspersores y se me hace que los aspersores... No me van a ayudar, ¿eh? ¡No! ¿Van a venir a defenderlos? ¿Van a venir a defenderlos? Tenemos que cerrar esto. Y ya con eso. Con eso y unos cuantos balazos de esta escopeta... Podemos prender esto. Van a venir a defenderlos, ¿eh? Van a venir... Locos... A tratar... ¡Cállese, vieja loca! Están quemando los cultivos. ¡Detenerlos por el padre! Sí vienen a defenderlos. Sí vienen a defenderlos. Pero bueno, ya me los reventé. Los campos ya, por mucho que vengan... Ya no hay nada que puedan hacer. Así que... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Este traía escopeta también, ¿eh? Este traía escopeta también. Era muy valiente. Con razón venía tan valiente. Cualquiera que tenga escopeta es valiente. Para pelear de cerquita. Ese mono que le pasa lanzó la granada ahí enfrente. Ah, es que era bomba de humo. Va, va. Lo comprendo. Ahora entiendo por qué la lanzó enfrente de él. Viene alguien aquí. Justo a mi izquierda. Justo a mi izquierda. Y aquí hay otro. Enfrente. Aquí hay otro enfrente. ¿Pelo? ¿Quién más? ¿Ya eran todos? Eran todos, ¿no? Y esto no está quemado por completo. ¡Quémate! Elimina a Finny. ¿Lo tengo que matar al vato? Ah, sí. Es que Finny era el dueño de... De esto. No me digas que viene el helicóptero. Viene el helicóptero. Viene el helicóptero. Pero me lo reviento, ¿eh? Aún con todo y eso... Se cae el helicóptero. Chequen. ¡Ya! ¡Cayó! ¡Ja, ja! Eliminaremos todo el gozo. Increíble, ¿eh? Estoy orgulloso de ti. Y creo... Creo que mi hijo también lo estaría. Increíble que tumbamos el helicóptero de dos replazos. Increíble los pecados del padre completado. ¿Cuántos puntos de reputación? ¡900! ¡Uy! Estuvo cerca. ¿Qué? ¿Tú qué cochina? ¿Ya murió? Ok, va, va. Va, 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 va. ¿Por qué de pronto aparecen estas cosas enfrente de mí? Lo más triste de todo es que no fue suficiente esto como para... Como para provocar a Fate y que saliera de una vez por todas de su agujero. Pero bueno, supongo que si rompemos alguna que otra cosita extra por ahí... Lograremos que salga. ¡Ya! Esto ya está hecho, ¿eh? Yo confío en que esto es lo último que tenemos que hacer. Y vamos a poder sacar a Fate de su escondite. Me falta nada. Me faltan como 200 puntos de reputación. Si logramos destruir este campamento y lo hacemos sin que nos detecten, posiblemente tengamos ya a Fate comiendo de nuestras manos. ¡Mira qué bien posicionado que dé! ¡Mira nada más qué bien posicionado que dé! Desde aquí puedo verlos a todos, creo. Ahí hay uno. Tenemos una alarma. Tenemos solo... No, dos alarmas. Tenemos dos alarmas. Francotirador. Primero hay que echarnos al francotirador. Él es el chismoso. Él es el chismoso siempre, así que... ¿Va a ser el primero en pelar? Ahí está. Sin francotirador ya no saben ni qué hacer. No tenemos nada más de qué preocuparnos. Si no lo tienen a él, no tienen nada. Subimos. Ya no hay francotirador que nos vea desde lo alto. Y desde acá... Tengo una mejor vista. Una vista en alta definición de todo. ¿No le di? No, no manches. ¿De veras? ¿No le puedo dar? Qué triste. A ver, voy a llegar de este lado entonces. De este lado entonces. Aquí, en este puentecito. Corrió peligro, ¿eh? Por andar haciendo eso. ¿Pudieron? Pudieron haberme visto, pero en él. Ya. Destruida. Una alarma. Destruida una alarma. Ahí hay un tipo arriba que yo no había visto. Pero ya peló. Ya peló. Ya peló. No. No, 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 no. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Por poco y me miran. Por poco y me miran. Por poco y me miran. Allí hay alguien corriendo. Allí hay otro alguien corriendo. Allí hay otro alguien escondido. Allí hay otro alguien escondido. Allí hay otro alguien. Y por ahí tenemos a otro alguien. No, me vio. Ok, me vieron, pero... Por favor, dime que no tocan la... Por favor, dime que no tocan la alarma. Este no la va a tocar. Digo, no creo que tenga la inteligencia suficiente como para tocar la alarma, eh. No creo que la tenga. ¿Llegamos, llegamos, llegamos? Sí, llegamos a la alarma. Bueno, me detectaron, pero... Por lo menos no sonaron la alarma y eso ya es ventaja. Pero, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Será que sí maté al que estaba en los campos? ¿O no lo alcancé a matar y por eso no me lo valieron? Sí, no se murió el infeliz, pero de qué privilegio. ¡Muere! ¿Ya se murió, ahora sí? ¡Ve todos los balazos que le tuve que meter! ¡No puede ser! ¡No detectado! ¡No me detectaron! ¡Me lo marcó! ¡Me lo marcó otra vez como si no me hubieran detectado! ¡Qué cosa! Y ya con esto la hicimos. Si son 400 puntos de reputación, probablemente ya lo habremos logrado, eh. Y ya tenemos a Faith en nuestras manos. ¡Verdad, cómo brindan! ¡Bien felices! ¡Bien felices! Porque ya lo hicimos. 75 puntos. Subida de nivel. Faith te provoca desde el gozo. Ya, me van a secuestrar, eh. Me van a secuestrar justo ahora. Ya, me llevaron. Ya me llevaron. Ya me llevaron. Este es su final. Este es su final. Y en el siguiente capítulo nos reventamos al otro, eh. En el siguiente capítulo nos reventamos a John Seed. De mí se acuerdan. Ahorita pela una. En el siguiente pela la otra. Así que no se olviden de darle mucho apoyo a este video para que vean la muerte de John Seed. No lo puedo entender. ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable. He sido justa. ¿Es tan egoísta? Has portado la marcha de alguien que no quería irse. ¿Al Marshall? Todo para poder ser ¿qué? ¿Un héroe? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses. Los griegos creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba a Némesis, diosa del castigo. Si gano está mal, tienes que ponerte una chapa. ¿Cómo lo ves? Escalera de color. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos, veremos si sigues haciéndote el héroe. No, no manches. No manches, ¿qué pasó? Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? La puerta puerta está abierta. ¡Mierda! ¿Dónde están dentro? Te dije que no quería irme. ¡No! No te pases. No te pases. No te pases. ¿Tanto que batallamos para salvar al méndigo Marshall Toro para que al final siga siendo una marioneta de fate? Si no se hubiera matado él, lo mato yo, ¿eh? Los santitos tienen la sala de control. Lo mato. Alguien. Nos están... ¡No! ¡Contenernos! Bueno, veamos el lado amable. Esta vez el traidor no fui yo. La última vez fui yo la marioneta que mató al pobre general. No lo... No lo soy yo ahora. ¡Shit! ¡Han cogido a él! ¡Novato! ¿Dónde coño estás? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espérenme! ¡Me estén gritando que no trabajo bien bajo presión, chihuahuas! Ve a la cárcel. Ve a la cárcel. Vamos, vamos, vamos. Tengo que... Tengo que defender... No. 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 Hay francotiradores, ¿eh? Cuidado, cuidado, que tenemos francotiradores por ahí. Tenemos francotiradores por ahí. Míralo. Míralo. Ya sabe que lo tengo en la mira. Por eso corre. Como nena. ¿Pelo? No. ¿Quién me ataca? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Y ustedes por qué aparecen como zombies siempre? Siempre aparecen como míseros zombies. ¿Pelo? ¡Pelo! Bueno. Recargamos, recargamos, híjoles. Les dije que iba a necesitar toda la munición posible. ¿Se los dije o no se los dije, eh? ¡Míralos! ¿Pero qué les pasa a estos tipos? Ya no son humanos. Ellos ya no son humanos. ¡Qué gusto! Me da matarlos porque ya ni siquiera son humanos. ¡Pelo! Vamos, francotirador contra francotirador. Me gusta. Me gusta la combinación. Espero que estés cerca, Robato. Los santitos están dentro de la cárcel. Han bloqueado las entradas. Hay un conducto en el tejado. Sube y entra por ahí. ¡Rápido! Un conducto en el tejado. ¿Y cómo carambas voy a subir por el tejado? No te preocupes. Tus amigos están a salvo conmigo. ¡Hija de suma! ¡Hija de suma! No, 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 no. Perdóname, mija. Perdóname, mija, pero no. Ah, ya vi por dónde. Es por aquí. Perfecto. ¿Qué pasó, brother? ¿Te desmayaste? No, no te preocupes. Yo me encargo de todo. No te preocupes que yo no voy a permitir que nos sigan reventando. Aquí estás. ¡Cállate! ¡Cállate! No voy a dejar que me persuadas con tus encantos femeninos. ¿Quién está por aquí? ¿Nadie? Ok. De momento estamos bien. Voy a equipar esta arma y esta. Y con esto nos vamos a defender. Encuentra Tracy. Encuentra Tracy. A este le vamos a dar una eliminación así. Silenciosa y bonita. Una eliminación silenciosa y bonita. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Cuatro menos. Cinco. Seis. Siete. No. La neta ya no sé cuántos son, pero... Me los he reventado. Me los he reventado. ¿Pelas? Pelas. ¿Quién más? Hay otro. Justo ahí. Justo ahí. ¿No mataron civiles? ¿No, verdad? Ningún civil se me murió. ¡Qué bárbaro! No quiero acabar así. ¡Qué bárbaro! Ningún civil se... ¿Qué hubo? ¿Por dónde me caí? Me tropecé. Perdonen ustedes. Me tropecé por algún lado. ¿A qué? ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Quién grita? A ver, primero déjame liberar a estos. Liberar. Liberar. Perfecto. De nada, brother. De nada. Yo quiero nada más saquear munición. A ver si me dan de... De escopeta, que es de la que necesito justo ahorita. Dame permiso todavía que te rescato y me estás estorbando. Aquí está Tracy. Aquí está Tracy. Pasó algo con Virgil y el Marcial. Y luego todo se fue a pique. Tienen al sheriff novato. Tienen a todo el mundo. Y nosotros tenemos un problemón. Hay que actuar. La puerta está cerrada. Uno de esos cabrones tiene la llave. ¡Vamos! ¿Un problemón? ¿Un problemón? Encuentra la llave. ¿Y cómo carambas? ¿Y cómo carambas? ¿Cómo carambas pretendes que encuentre la llave nada más así como así? Aquí está. Mira, la tenía este men. La llave la tenía ese men de ahí. ¿Cómo te esfuerzas? Qué triste. Ya que no servirá de nada. Eso es lo que tú crees, mona. Eso es lo que tú crees. Hombre, ahorita le vamos a dar una reventada. Oh, no. 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 Haz presión. Venga, Virgil. Vamos. Vamos. Ya está bien muerto. Esto es lo que hace. Tomar. Destruir. Destruir. Encuéntrala. Y mátala. Que no se salga con la suya. Ese era el plan desde el principio, Tracy. Créeme que ese era el plan desde un principio. Encontrarla y hacerla sufrir como nadie. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Enfréntate a Fade. ¿Está cantando la desgraciada de verdad? ¿En mi presencia estás cantando, mona? No puedo creerlo. No puedes estar haciendo eso frente a mí. Es una falta de respeto. ¡Municiones! Vamos, vamos, vamos. Muchísima munición. ¿Dónde está Fade? ¿Estás aquí? Cuando esto haya terminado, todos nos reuniremos en el gozo. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Ah, caray. Ah, caray. Ahora, ¿dónde estoy, chihuahua? Este... ¿Qué es esto? ¿Las puertas del cielo? ¿Ya crees lo que podemos hacer? Ven conmigo. Y te mostraré un mundo que jamás has imaginado. Va, me parece. Me parece. ¿Pero qué crees, muchacha? Estas florecitas apenas van creciendo. Te voy a tener que reventar, chica. Yo sé que tú quisieras darme mucho amor. Y toda la cosa. ¿Pero qué crees? ¿Tengo novia? Y te voy a tener que reventar. ¿Por qué eres mala? Ya has estado... Haciendo travesuras. Oh, se lo llevó. Se llevó al sheriff, desgraciada. Deja de cantar Amazing Grace. Oh, 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 oh. Está bien vivo. Está bien drogo. Tu sheriff impidió que siguieras la senda. Pero ahora comprende su objetivo. Y se unirá a nosotros en el Edén. ¿Y si tratas de impedirlo? ¿Va? También drogo. Se me drogaron al pobre y viejito del sheriff. ¿Ahora qué? Tu sheriff era un muro. Que se alzaba entre tú y el padre. ¿Entre mí y el padre? Era un muro que te impidía ver su verdad. Bueno, pues ya que vamos a... ¿Vieron esos escopetazos? ¿Vieron lo más reverendos escopetazos que le metí? Ah, caray, lanza como Hadouken o algo. No, ¿de veras? ¿Pero cómo es posible que lance esas cosas? Si es una chica buena onda. Ahora se resulta que hasta superpoderes tiene. ¿Qué le pasa? Ya, rifle de francotirador. Si le meto unos riflazos de francotirador... Le puedo bajar más. Le puedo bajar más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciada? No. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuántas monas de estas hay? Y cada vez que mato a una... Sale un ejército de tipos detrás de mí, creo, ¿eh? Cada vez que mato a una de ellas... Va. Va. Tal vez si les meto un puñetazo nada más... Sí, con eso basta. No sé para qué estoy gastando munición con ellos. Si con meterles un... Flomazo, basta y sobra. Una menos. Otra menos. Otra menos. Ahí estás. Eres la de adeveras, ¿no? Me van a reventar, me van a reventar. Me van a reventar, me van a reventar. ¿Quién me está dando otra vez Fade con sus jamejamejas? Fade con sus haduken locos. Fade hadukens locos, es como le dicen sus amigos a ella. ¡Uy! No, usar botiquín. Es mala idea lo del rifle, ¿eh? Retiro lo dicho del rifle. Es pésima, pero pésima idea. ¿Por qué luchas contra nosotros? ¿Por qué quiero? Ya has visto lo que está por venir. El padre te lo ha mostrado. El fin del mundo está al caer. Un mundo enfermo y corrupto. El padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte. De abandonar tus preocupaciones. Y ser libre. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Me quedé por un momento. Pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Este es de adeveras? No, ¿este es de adeveras? Tampoco. ¡Vámonos, vámonos! ¿Este es de adeveras? Sí, ¿este es la de adeveras? ¡No! ¡Me revento ahí! ¡Me revento ahí! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! ¡Otro menos! ¡Llamemos a la escopeta! ¡No, se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¿Esto es una ilusión, mona? ¿En serio te crees que eres tan poderosa? ¿Tú sabes que esto es una ilusión nada más, no? Que en realidad no vuelas, ni nada de eso. Estás bien drogada y por eso crees que vuelas, pero no es cierto. No vuelas, mona. Tienes que entenderlo. No se te vaya a ocurrir un día de estos aventarte de la azotea de tu casa y pelas, híjole. Botiquín. ¿Botiquín? ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me atiborró de drogas. Me amenazó. Tenía 17 años. Solo era una cría. ¡Oh! Ya lo está reconociendo. Ya lo está reconociendo. Que el Joseph... Se la fumó. ¡Nunca sabrás lo que yo sé! ¿Lo está reconociendo o qué? El Joseph se la fumó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se la fumó a quién? ¿Se fumó a Fate? Dice que la atiborró de drogas. Y yo creo que después se la fumó, ¿no? ¡Vamos, vamos, pelo! Híjole, uno más. Uno más y es mía. Uno más y es mía. Ya. Pelaste, Fate. ¡Moriste! ¡Adiós! Me gasté demasiadas cosas, yo lo sé, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¡Enfréntate a Fate, sí! ¡Pelo! ¡Pelo! Estuve rambiándola mucho, pero... Al final murió. Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fue este el comienzo. Ese das el fin. Iba a acabar así de todos modos. Sí, eso sí. Eso no te lo niego, ¿eh? Tarde o temprano me los iba a tener que pelar todos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Se das... Un héroe. Y luego... Elegirás. Y si no le escuchas... Tendrá razón. ¿Se va a ahogar? ¿O se va a esfumar? Esto todo se ve bien drogado, ¿no? Fue como que una pelea de drogas. Los dos nos echamos un churrote y... Y en nuestro mundo drogadicto, ahí fue donde se desarrolló la pelea más bizarra que jamás hayas visto en tu vida. O sea, en realidad éramos dos drogados agarrándose a puñetazos, ¿no? Pero en nuestra mente así se vio. En nuestra mente así se vieron las cosas. Entra al búnker de Faith. Todavía no se acaba, ¿eh? Seguir la senda. Entramos al búnker de Faith. La puerta de Faith. El ventilador de Faith. Los árboles de Faith. Las flores de Faith. Las escaleras de Faith. Encuentra al sheriff. Tenemos que encontrar al sheriff. Él todavía está por aquí perdido en algún sitio. Estoy viendo como que... No, no, no. Yo no tengo armas. Espérense. Espérense. No, de hecho sí traigo. No es cierto. Entrenle si quieren. Sí traigo armas. Sí tengo con qué defenderme. Entren. Todo lo que quieran. ¿Este sheriff? Parece ser que ahí está, ¿eh? Ahí lo tenemos. Va. ¡Ya cállese, viejo! Miren sus ojos. Se estaba convirtiendo en un ángel. No tengo mucho tiempo, novato. El gozo... Debes destruirlo. Debes darte prisa. ¡Oh! Entró en razón. Entró en razón por un momento. ¿Ya se va a colgar? No. No, espérate. No, espérate. ¿Qué hago? ¿No puedo hacer nada? No, no puedo hacer nada al respecto. Qué mala onda. No me van a dar ni la oportunidad de dispararle a la soga para que no se cuelgue. Date prisa. Novato. Pero, ¿me doy prisa para qué exactamente? Deprisa, novato. Acaba con el gozo. ¿Cómo, cómo? Detén el gozo. Detén el gozo. Detén el gozo. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Aquí hay algo. Interactuar. Interactuar. Corre, 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 corre. Apúrate, apúrate, apúrate. Detén la producción de gozo. Detén la producción de gozo. Acabo de salvar a alguien. Esta mona, ¿qué hace? Esta mona, ¿qué hace? Nada, 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 nada. Vamos, vamos, vamos. Es por este lado. Sigue, sigue, sigue. Se nos va a colgar el viejito. No puede ser. Se nos va a colgar. Apúrale. Apúrale que se nos cuelga. Apúrale que... No. Ya salimos, ¿eh? Ya salimos del sitio. Ok. Aquí ya va a empezar la violencia. La violencia extrema. La violencia típica de Far Cry. De Far Cry. Bien, 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 bien. Tenemos a un francotirador por ahí que la está regando, ¿eh? Tenemos a un francotirador. No, tú no eres francotirador, pero aún así te pelo. Aún así te voy a pelar, perdóname. Pero con todo y eso, te voy a tener que pelar. Discúlpame. Pelaste bien. Adiós al francotirador. La escopeta, la escopeta. La escopeta, la escopeta. Lo malo, ¿saben qué? Es que me gasté todos mis... Me gasté todas mis... Mis curas con esta fate. Y ya no tengo. Así que me pueden matar muy, muy fácil. Muy, muy fácil me pueden reventar. Aquí en esta esquinita nadie me hace nada. ¡Ah! ¡No manchen! ¿Quién fue el chistosito? ¿Quién fue el chistosito? Y sí tenía un botiquín, pero no lo quise usar. Me pasé. Me pasé. Lo sé. ¡Hola! Ahora sí me lo reviento, ¿eh? Ahora ya que más o menos sé cómo están ubicados, me los voy a reventar más fácil. Aquí hay dos. Aquí hay dos, míralo. Ese se me fue. Este no se me va. Este tampoco se me va. Y el que estaba aquí abajito... ¿A dónde se me largó? ¿A dónde se me largó? ¡No, no, no! Se me va a ir de aquí, ¿eh? No tan fácil. ¡Híjole! ¿Le fallé la pelona? Bueno, por lo menos ahí explotó atrás de su méndigo tambo de gozo. No. Cambié el rifle. No, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Ok. Esto es así. Tenemos que subir de este lado. Detener esto. Porque si no, se nos va a colgar el sheriff. Rápido, rápido. Qué corchinadas de estas están todas oxidadas. Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen varios. Ahí vienen varios de ellos. Bien. Peló. Rápido, rápido, rápido. Rápido, novato. Rápido. Me siguen diciendo novato, aunque yo soy el héroe de todo esto, pero... Ya es como que un apodo que se te queda, ¿no? Es como un apodo que se te va a quedar para siempre. Como cuando te dicen gordo porque antes eras gordo, pero ya estás flaco. Y te siguen diciendo gordo ya por costumbre. Algo... Algo por el estilo. Rápido. Va tres. Faltan dos. Dos más. Dos más, dos más. Hasta sistema computarizado tienen y toda la cosa, ¿se dan cuenta? Les avisa de cuando se está saturando esto. Vamos. Vamos, vamos. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Que me la quiere hacer de jamón. De hecho, son varios. Son varios que me la quieren hacer de jamón. Pero nada que unos buenos escopetazos no arreglen. Este, pela. Pela. Vamos, viene otro, ¿eh? Viene otro por ahí mismo. Por ahí mismo. Lo vi que se quiso asomar. Y luego se regresó el cobarde. No, no es cierto. No es cierto. Ya hasta estoy alucinando. ¿Qué me pasa? Rápido. Rápido. Saca el rifle. Eso es. Eso es. Velocidad. No, no, no. Estoy tan apresurado que ni siquiera me estoy dando tiempo de apuntar chido, ¿eh? Asómate. Asoma la jetita. Bien, perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Sacamos esto. Y cerramos esta. Y ya tenemos vía libre para cerrar las dos. No hay enemigos y confío en que ya no van a alcanzar a llegar antes de que yo cierre esto. La cuestión aquí es si yo voy a alcanzar a salir antes de que explote el lugar. Porque se nota que va a explotar. Se nota que este sitio va a explotar. Detén la producción de GoFo. Pues ya está detenida, ¿no? ¿Detener la producción de GoFo? ¿A qué se refiere con detener la producción de GoFo? Pues parece que ya está. Pues parece que ya está. Lo siento, colega, pero tengo que salir de aquí. Por culpa del GoFo no veo bien. Todo depende de ti. Haz que este sitio vuele por los aires. Ok. Lo bueno es que voy por la ruta correcta. Ah, no, no es cierto. Me regresé. No sé cómo. No sé cómo me regresé a donde vi. Bueno, está bien. Vamos por acá. Vienen un montón de enemigos, ¿eh? Aquí hay un men, mira. Velo. Vámonos. ¿Se fijaron ese salto a los Fortnite? ¡Bum! Salto y balazo. Salto y balazo. Aquí va a haber muchos esperándome adelante. Pero muchos. Va a haber muchos, pero muchos esperándome aquí adelantito. Y luego aparte hay gozo por todos lados. Aparte hay gozo por todos lados. Esto no huele bien. Esto no huele nada bien. Vienen sobres de mí. Vienen sobres de mí. Velo uno. Velo otro. Bien, 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 bien. Cuidado con las flamas. Porque estas flamas locas se van a poner violentas. Híjole, francotirador de aquel lado. Francotirador de aquel lado. Uno menos. Y el francotirador. ¡Dos! ¡Me mueve esa fregadera! Ya, peló. Bien, dos. Ahí hay otro. Justo ahí. Justo. No, no puedo. Vámonos. Con la escopeta, como siempre. Nos vamos con la escopeta, como siempre. Y vamos a sacar. Tengo dos botiquines todavía. Podemos darnos el lujo de seguir avanzando. Así, a la brava. Así, a la brava. ¡Vamos! Bien. ¡Que se quite la flama! ¡Que se quite la flama! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Más enemigos? ¿Más enemigos por ahí? Agarramos munición. Bien. Y nos largamos de este sitio. No, no se abre. No se abre. No se abre esto. ¿No se abre esto entonces? ¿No era por aquí? ¿No se abre esto? Me juran que entonces no era por aquí. Destruye las bombas centrales. Va. Tiene esto. Y el otro tiene... ¿Dónde está la...? ¿Cómo destruyo la otra? Ya, ya vi por dónde. Ya vi por dónde destruir la otra. ¡Jolé! Me estoy quemando, chihuahuas. Me estoy quemando, chihuahuas. Ahí está. Las dos válvulas centrales están destruidas. No, hombre. La producción de goto se acaba, ¿eh? Se acaba el día de hoy. ¡Corre! Por abajo. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. ¿Y cómo es que tienes radio, sheriff? Así nada más por casualidad. ¿Cómo es que tienes un radio? Si te tenían secuestrado. Dudo mucho que te hayan dejado con un radio, ¿eh? Yo, la verdad, lo dudo mucho. Que le hayan dejado con un radio... Usar botiquín. Usar botiquín. Me van a pelar, ¿eh? Me van a pelar. Si no hago algo al respecto... No, tenía que salir un pesado. Tenía que salir un pesado. Peló, peló, peló. Bueno, bueno, bueno. De aquí salimos. De aquí salimos con vida. Voy a permitir... Que me mates... ¡No! ¿Por qué te pones a recargar justo? ¡Ahora, maldita arma! Ya, se peló. Se peló, se peló. Se peló, se peló. ¡No! Híjole. Aquí escondidito. Vamos. Hay otro pesado. ¡No! ¡Puede ser! ¿Por qué estuve tan cerca? Y lo peor de todo es que como en este triste juego no te puedes poner pecho tierra, aunque me agaché para defenderme, de todos modos me reventó. ¿Se fijaron? Me agaché y todo para defenderme y no funcionó. Me estoy quemando, me estoy quemando. No, y me estoy gastando la... Bueno, ¿ya qué? Me gasté el botiquín tratando de apagarme el fuego. Por si fuera poca la situación, escapa del búnker, ya. Con esto ya logramos salir, ¿eh? Me tuve que gastar todas mis bombas Molotov y todo lo que tenía, pero al final funciona. Vamos a equiparnos las granadas. Porque lo más probable es que las vamos a necesitar aquí adelante. Si siguen saliendo de esos pesados... Si siguen saliendo de esos pesados, los vamos a necesitar. Míralo, uno con escopeta. Y otro por ahí escondido. Y no se murió. Lo peor de todo es que no se murió el infeliz. Sigue ahí. Ahora sí ya se murió. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Ignóralos, ignóralos. Tú, ellos van a explotar junto con el búnker. Tú, lárgate. Estos monos van a explotar con todo y búnker. Yo me largo y ellos que se queden. Si se quieren quedar disparando, es su problema. Nos vamos. ¿Cuánto falta para salir de aquí? ¿Cuánto falta para salir de aquí? Cuando yo entré no había tantas puertas. Claro, estaba drogado. Puede que no me haya dado cuenta de eso, pero... Cuando yo entré, juraría que no había tantas puertas... Como las que estamos abriendo ahorita. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, novato, corre! ¡Corre, novato, corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Salimos! 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 ¡Victoriosos! Y con vida, que es lo más importante de todo. ¡Victoriosos! Y con vida. Es lo que más me interesa, sobre todo, ¿no? La parte de la vida. La parte de estar vivo es la que más me importa. Ve, todos festejan como si fuera el 4 de julio, porque en realidad eso es... Bueno, no es el 4 de julio, pero es el día de la independencia de esta zona. Río, Jebane, región... Región, este, ¿qué? ¿Conquistada? Región conquistada nos pertenece. Se la robamos de las manos a Joseph Seed. ¿Ya se siente bien, viejo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estás hecho un asco. Sí, porque es como me siento. ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, me apañaré. Creía que no lo conseguirías. Hoy has salvado a mucha gente, novato. No lo olvides. ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy. Gracias, abuelito. Ahora busca al hijoputa de Joseph Seed. Llévalo ante la justicia o... Ponlo a criar malvas. Todo lastimado el pobre viejo. Hoy fue un día muy atareado para él, ¿no? Es una orden, agente. Hoy fue un día demasiado atareado para él. Jamás en su vida había hecho tanto ejercicio, creo el viejo ese. ¿A caray? Se ha abierto un sello. Mi feis. Mi feis. No fue la primera en llevar ese nombre, pero sí la más devota. Como muchos, vino a mí confusa. Rota. Sola. Deposité mi fe en ella. Y se volvió angelical. Perfecta. Perfecta. Y esos pecadores nos la han arrebatado. La fe es lo que nos mantiene unidos. Sin ella estamos perdidos. Así que no debemos perderla. Aquellos que intenten herirnos. Sufrirán. No, pues sí. Se le ve la cara todo de maníaco, ¿eh? La cara todo de man... ¿Qué pasó? Esto está buggeadísimo. Va, jaló. Jaló, por fin. Por fin jaló. ¿Saben, gente? Mientras estaba yo tratando... Va, va, va. ¿Saben qué? Mientras trataba yo de grabar este episodio, cuatro veces, cuatro veces, como lo están escuchando, se me colgó el juego, se trabó y se cerró cuatro veces. Obviamente ustedes no lo vieron por los cortes, pero así fue la situación. Entonces, fue un poquito complicado grabar este episodio. Yo espero que le den muchísimo apoyo, porque la verdad sí costó bastante trabajo. Fueron como tres horas de estar intentando grabar este episodio, así como lo ven. Tres horas llevo intentando grabar este episodio, porque se colgaba una y otra y otra y otra vez. Así que espero contar con todo su apoyo, con todos sus comentarios, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que apoyan. Un abrazo enorme. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Bum! ¡Chao! No se olviden también de seguirme en las redes sociales. Es importantísimo eso, para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal en Twitter y en Facebook. Aviso siempre que hago directo. Y Twitter siempre manda notificación cuando subimos nuevo video. Siempre, sin falla, manda notificación de que hay nuevo video. Así que si quieres ser de los primeros en ver los episodios de todas las series, sígueme por Twitter y te vas a enterar.